Optimation, la aplicación del esquema O, que como saben ustedes, es un acuerdo en el que participan los redes de buscadores mundiales, o sea, Google, Bing y Yahoo, y que tiene una extensión para la comunidad bibliotecaria o bibliográfica, que es sumamente útil, pero que aparte no es especialmente difícil de implementar. Y luego, evidentemente, nuestro paso siguiente es, y me han hecho algunas pruebas, la implementación de Bifframe. No creo que lleguemos a ser parte de ese grupo de early implementers, pero al menos lo intentaremos. De ahí las dudas que nos surgían anteriormente entre el RBR y el modelo de datos de Bifframe. Esa misma operación se ha hecho en archivos, y a mí me parece importante insistir en ese hecho, porque yo creo que si hay instituciones que pueden compartir fácilmente, utilizar información y pueden reutilizarla son, evidentemente, los archivos, los bibliotecas y los museos. Esta es una tendencia internacional. Nosotros tenemos un programa que se llama DGH, que permite la catalogación de NISALG, NISALG-PF, NAD, NAC, y que al mismo tiempo permite la reutilización de registros de autoridad elaborados en BAL21-RDA, en forma anónica, análoga, al que han visto presentes, de los 11 de Siguo-Examio, y no se han visto presentes en BAL21-RDA, en forma anónica, análoga, al que han visto presentes,